Buenas preciosas y preciosas, en el vídeo de hoy másis hecha una novia robot y bueno pasan cosas muy turbias En fin, espero que os guste, dadle muchos muchos likes a ver si llegamos a un total de 4.000 likes Y tenéis que comentar la palabra robot, así que chicos y chicas dadle muy fuerte al like y nos vemos en el vídeo, chao chao Joder, menuda limpieza estás haciendo ¿no? Hombre, es que hay que reciclar todos él Ah, no te sirve Vale, a ver, esto, uh, el taladro este estaba roto, este ya no sirve A ver ¿No se puede arreglar? Espera un momento, no, que va, que va, si yo reciclo todo lo que puedo, Sel, de hecho mira, este portátil de aquí Ajá Es reciclado, 100% Hola Mira, está enfermo, ¿qué te pasa? ¿estás loco? Vale, ya está, ya tengo todo lo que quiero tirar ¿Qué pasa? Necesito que le hagas el boca a boca Pues, Elías, necesito que le hagas el boca a boca, Dios mío Uy, el taladro a lo mejor funciona todavía un poco, eh, crack No, 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 tío Venga, pues vámonos A ver, eh Venga, para arriba ¿Qué vas a tirarlo en la basura de ahí enfrente? Hombre, claro, Sel Ah, y luego, ¿quién se lleva esa basura? Pues no lo sé, ¿quién se lleva? No tenemos servicios realmente recogida Mira, Sel ¿No lo has tú al alcalde, Sel? Sel, tapado ¡Ah! ¡Qué chachi! Qué lindo ¿Qué pasa? ¿No lo has tú al alcalde? Sí Pues contrata un servicio de basura Eh, ¿qué tienes? Síndrome de diógenes No, es que estoy buscando artefactos electrónicos, Elías Ah, pues yo iba a reciclar varios ahora Pues dámelo todo, dámelo todo ¿Cómo que todo, no? Si no sabes ni lo que es Venga, que me lo llevo Mira, a ver, tiro el taladro, este chip electrónico Gracias Los componentes también Gracias El pistón fuera, un diodo, un inductor Hola, sí que tienes cosas Sí, era un transmisor, pero no va la bobina ¿Por qué se lo está llevando más? Uy, mira, pechuga de pollo, me la llevo ¿Qué haces? Por favor, ¿puedes darme eso? Bueno, pues ya tenemos servicio recogida de basura Pues sí A lo mejor era Más y el que recogía siempre la basura No, yo no lo he contratado A por el robot Empieza a ser un poco siniestro, Sel Chicos, ¿habéis escuchado eso? Ah, ya está, sí, yo lo he pillado ya Va a reparar un robot de cocina, lo habéis escuchado, ¿no? Ah, un robot ¿En serio? Oye, Sel, pues con los robots de cocina se pueden hacer bizcochos de chocolate ¿En serio? Ay, vamos a pegarle una paliza y robárselo No, pero no será más fácil ir y decirle Oye, podemos hacer un bizcocho de chocolate contigo Oye, pero estaba un poco rarito Si primero le espiamos Pero es que más es raro ya de por sí, Sel Ah, es verdad, eso sí, sí, siempre ha sido un poco raro Sel, pero ¿por qué siempre vas a lo violento? No sé, es que necesito acción en mi vida Se ha cerrado las persianas, chicos Sí, es que sé, cómprate un puzzle Está haciendo cosas raras, ¿eh? Se ha cerrado las ventanas Pichulas estas persianas, por supuesto Un poco más el cariño Aquí, mira, aquí La guapura Agua pura, ha dicho Y el amor El amor Que le gusten los plátanos Los plátanos Ah, se está escribiendo así mismo Mira, por aquí, Sel, por aquí Mira, Sel, por aquí se puede Sube, sube Perfecto, mira, por aquí, por aquí Perfecto ¿Dónde estás? A ver Un poquito más de ajuste ¿Qué tiene ahí? Oye, ¿te ha robado eso de abajo? ¿No te faltaba una máquina? Es verdad La máquina de dónde Terminado ¿Qué? Pero según esos componentes Eso es para reconstrucción mecánica ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho robot? Ah, el robot de cocina Su novia va a ser un robot de cocina ¿Qué? A ver Yo no invoco Si no tiene piernas ¿Cómo? La Virgen María Funciona Esto puede ser peligroso Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Mi vida Se ha hecho una novia robot Vamos a llamar al tíxito ¿Me das de tu banano? Claro que sí Venid, anda, venid Llama tú Yo no puedo Masi Qué asco ¿Cuánto? Vizca ¿Cuándo te pierdas? Dar un arco iris Masi Hola Oye, que al final Te han servido los componentes Sí, sí Me ha servido, eh ¿Y qué ibas a reparar? Ah, ¿qué ibas a reparar? Pues Activando protocolo ¿Qué es eso? Ah, mira Habla a la tele y todo Uy, ¿y esta? Métete dentro Métete dentro Oye Se le ve un poco fría, ¿no? A esta Nada, nada Ay Se me ha encolado la casa ¿Cómo se llama? Robot Vizca Activando protocolo Vizca Oh Hola Yo soy Vizca Hola, encantado Yo soy Pancry Vizca, Vizca, Vizca Analizando Pancry No Tú eres sujeto Cáncer Oye, ¿tú qué haces? Oye, ¿tú qué haces? Oye, ¿qué haces a Pancry? ¿Por qué se llama? Bueno, a ver, es que ya que está ahí Sentaros ahí ¿Quién es esta? Yo no entiendo nada Sentaros, venga, tomo al asiento Por favor No, Vizca, tú levántate, por favor Pero No entiendo Ponte al lado mío Siéntate, es él Analizando sujetos Bueno A ver, os explico Buscando mutaciones en la cadena de ADN Hace una semana me colé en el laboratorio de Lía Y vi un manual de cómo hacer un robot Cáncer Oye, ¿tú qué haces? Entonces, ¿qué hice? Me descargué los manuales de Lía Y junto a un tutorial de YouTube ¿Vale? Pues conseguí armar mi propio robot Masi, creo que tengo que decirte algo ¿El qué? Tu amiga sufre de una enfermedad ¿Qué dices? Alzheimer ¿Cómo? ¿Pero qué he estado diciendo? Dentro de aproximadamente 31 años, 7 meses, 22 días y horas Error, 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 error Voy a explicar el origen del nombre del robot ¿Por qué se llama Vizca? Soy Vizca Porque tiene un sistema de visión periférico del futuro En resumen, que soy Vizca Con un ojo te mira al presente y con otro te mira al futuro Ah, una visión que ya hay Exactamente De ahí, vis de visión y que hay de Vizca A ver, yo estaba intentando llamarla Vizca o Horacio Analizando Analizando Por qué Horacio Por qué Horacio Por lo que mira y con el otro mira para el espacio Futuro incierto Ah Futuro negro Sin futuro No soy futuro negro Oye Estúpida ¿Cómo que no tengo futuro? Error, 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 error Vizca, por favor Es que es una maldada Es que es maldada Oye Tú, Vizca Pero que eso va por algoritmos ¿Qué podría ayudarte? ¿Cuándo voy a tener novia? Ayuda, 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 mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Le ha dicho mi amor a Pancry A ver, Vizca Eres mi novia, por favor No ligues con los demás Oye, ¿y sabes hacer chocolates? Chocolate Chich Sal Oye, es muy estúpido No sabe hacer cosas, ¿eh? No me gusta No sabe hacer chocolate Ten cuidado ¿Para qué sirve? No sirve para nada Vizca tiene un modo MDLR ¿Qué es eso? Pues que es de calle ¿Es de calle? ¿Es de calle? Motorola De La Rafa Que no entiendo nada A ver, Masi ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tutoriales has visto para configurar al robot? Yo soy la Vizca Loco Dale Don Dale Pon Aeri Chin 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 ¿Podemos callarla o algo, por favor? Es horrible O sea Pero estás enfermito Estás enfermo Tiene algo que decir Mi mamá La Tuki ¿Qué significa eso? ¿Ves? Es que no dice nadie Analizando sujeto ¿En qué lenguaje está programada? Creo que es lenguaje TikTok No habrá sido Sujeto localizado Sujeto llamado Marta ¿Eh? Madre mía Esto se está desmadrando Marta, ¿qué dice? Es que A ver, te explico Tú sabes lo que son los lenguajes de programación ¿Verdad? De los ordenadores Marta Martuki La Tuki Loco La Tuki No, mi programación está hecha en Oracle Ah, en Oracle En Python Y en T A ver, ven a la cocina Norma Lelelelele Norma Lolo Lolo ¿Y puede robar? A ver, vete a Casa de Panky a robar Es que esto vamos a tener que solucionarlo Tengo una Gipeta Ah Ay, Dios Odio esa canción Por favor, matadla Elías, te pago Si la matas, está loca Comando Comando Desconocido Vamos a ir a por una Una llave inglesa Que le coge ¿Cómo es en la cama? Digo En la cama Activo el modo cobra ¿Por qué lo sigo escuchando? Si está lejos Creo que sé Porque tendrá Amplificadores ¿Tienes da voces o qué? A ver, un momentito Ahí estamos Vámonos, vámonos, Sel Con esto le voy a meter una descarga Y se va a desactivar ¿Guardas una llave en la nevera? Es que tiene que mantenerse fría Es una larga historia Sel, no tengo dinero A la cama, los tres Es que tengo todo invertido en el laboratorio Que van a hacer un trío, Lías No, no, no Hay que desactivarla Eso va contra las leyes de la robótica ¿Dónde está? Dios, estarán arriba ¿Dónde, dónde? ¿Por dónde se sube? No lo sé Nunca he subido para arriba No me acuerdo ¿Seguro, Sel? Ah, por aquí, por aquí Corre, corre, corre En cuanto le dé con esto Se desactiva ¡Ah, qué asco! Ya está Ya está Masi, eso va contra las leyes de la robótica Es que, es que, lo siento, Lía Activando generador de emergencia Hola Espera, hace que le vuelva a dar ¿Dónde estoy? Lía, es que No pude ponerme a tu nivel Lía, pero es que no pude ponerme a tu nivel Si le vuelva a dar, se activa de nuevo ¿Queréis que pruebe? Mira Venga Hola ¿Qué tal? Soy la Visca Inserte Comando Oye, Visca Te quiero mucho ¿Te quieres casar conmigo? Comando Desconocido Solo tengo permiso Para casarme Con gente De distinto Etnia ¡Oh! Elías Elías, transformate en ñenga Ahora vuelvo Pero Yo Oye, pero yo estoy celoso Hola, guapa ¿Quieres casarte conmigo? Activando Protocolo De Empoderamiento ¿Cómo? No, no me quiero casar contigo Vale, pues venga Tengo de Alá, ya está ¿Vas a ir? Vamos Las mujeres se valoran Oh, por favor Pero que no la des... La voy a desmontar Esto va a ser un poco desagradable En fin Me voy Yo no sé ni para qué estoy aquí De verdad A mí no me pagan lo suficiente Que lo sepáis Elías, ¿Quieres jugar al Monopoly? No, no quiero jugar al Monopoly Quiero tener un día tranquilo Contipático Yo solo quería reciclar Yo me voy a robarte Oye No, no quiero jugar al Monopoly Gracias 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 Gracias